El evento que nosotros manda el ordenado cuando lo arranca, PERDOS! El disco duro, las CPU, las RAM y las D. Vamos a ver el disco duro. El disco duro está todo el día rascando. Ya has sabido que es un disco duro, pero lo he visto por el rato, ¿no? Sí. Tiene su disco... ¿Qué le ha dicho? Dale. El disco, la cabeza esta que baja... Bueno, es más cuadrado. ¿Más cuadrado? Es redondo. Bueno, el disco siempre lo cortas fuera cuadrado. Igual. Entonces esta es la parte más mecánica y la que más puede sufrir. La RAM no es mecánica. La CPU no es mecánica, pero el disco no es mecánica. Y cuanto más luz se va a rascar, más se estropea, más fácil que se estropee y más fácil que se falle. ¿Vale? Entonces es muy importante y además es que tienen los datos. Si yo veo los datos, estoy muerto. Es importante primero que los datos estén ordenados. Os expliqué lo que era, cómo se grababan los archivos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo se grababan los archivos? Tú tenías sectores, pistas, etc. ¿Vale? Lo puedes grabar y lo puedes grabar. El disco duro tiene un montón de sectores y pistas. Cuando tu grabas un archivo se grababa. Tú instala el window, y todo archivo de window, se queda. Instala el Office, instala el... Un editor de vídeo, instala el photoshover, instala el... Lo que sé... un editor de vídeo, instala el fotoshover... Instala el dvivanzo o seguimiento. Entonces bueno, tú tienes que ejecutar el programa. el disco duro se va aquí, lo entero, lo escuta, todo estirado. Pero empiezas a borrar cosas, borras esto por ejemplo, ¿vale? Ahora, instala otra cosa, instala otra cosa y borras esto, y se te queda libre. Ahora cuando vas a agarrar un pulo de nuevo, que tiene aquí, se te mete aquí a aquí, y ahora cuando lo tienes que ejecutar, tienes que ir hasta aquí, luego salta aquí, y cuando tienes muchos axivos y muchos planos, empiezas a saltar el disco duro, en un sitio abajo. Eso hace que vaya más lento y que se estropee más rápido, ¿vale? Que se degrade el funcionamiento. Hay una cosa que se llama descarabilidad, que es el axivo, el axivo no, es perdón. Que era coger todos los axivos y ordenarlos, ¿vale? Los axivos están, partíos un trozo, los cogerlos por el ordenador, eso hace que el ordenador vaya más rápido. Luego, muchas veces el cliente te viene con el ordenador y no sabemos lo que le pasa, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es pasarle los programas de a ver cómo está la AJA, a ver cómo está la CPU, a ver cómo está el disco duro, que es el que no hemos visto. A ver cómo está el disco duro, ¿vale? ¿Cómo está el disco duro? No lo sabemos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Tú lo ves? No, va bien, va bien como tú lo dices. Ya, pero cuando tiene tiempo, hay programas que te comprueban cuál es la salud del disco duro. ¿Ok? Es que vamos a ver. Hardly Senku. Gentinela de disco duro, ¿vale? Que va comprobando cómo lee, cómo escribe, que escribe más lento, que escribe más rápido, que escribe la música y tal a poco, que está muy desfragmentada o que está poco desfragmentada, y te lo arregla, te lo arregla, te lo fragmenta y le dice si iba mal. ¿vale? Hay forma de ver cuando un disco duro se va a estropear, empiezas a hallar, te vas más lento ordenado y te dices ¿qué le pasa? A ti te lo llevas, tú vas del técnico y te lo llevas, tú le pasas el problema y te dices el disco duro va a fallar de un momento a otro. No hoy o mañana, pero si no la semana que viene, sino el mes que viene. Ve cambiándolo, eso que te ahorras. Te ahorras que se te estropee, no tengas poca seguridad y se te vaya todo a dar carencia. Entonces mismo ha pasado, yo empecé a tener paño de disco duro y voy a pasar el programa y digo, el disco duro le queda un mes. Y al día que se va, el programa lo sabe, ¿por qué? Porque la cabeza ya no te vuelve tan rápido como antes, eso es como la mano. Ya no te da besitos como antes, al final no sabe que se va a acabar y está esperando que se acabe, pero no sabes cuándo. Un día haces como antes, vas a mover con la mía eso y vas con la baza. Ahí vienen con el chándalo. Este lo tienen todos mis amigos, que tienen tienda lo ponen. ¿Vas? Y la masa. ¿Cómo hablábamos de hecho? Estamos en clase ellos. Gracias.